El viento que acaricia Tu cuerpo del mar La rosa que perfuma Tu senda al caminar Los pájaros del bosque Dirán en su cantar Que yo, yo, te quiero mucho Que siempre pedí amar A aquel rayo de luna Que no y no te estás Le contará la zona A aquel inmenso mar El sol del árbol Y el fresco manantial Le contarán al cielo Que siempre debí amar Y aquí cuando regreses Me empujeas de regresar Te contarán al cielo La luna, el sol y el mar Que yo, 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 yo Que siempre te di amar Y que aunque pase el tiempo Nada más te de olvidar La luna, el sol y el mar Y aquí cuando regreses 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 Ya no regreses Y aquí cuando regreses Ya no tienes Gracias.